Aunque las autoridades no lo digan, seguimos en recesión. Las cifras oficiales publicadas por el mismísimo Banco Central dan cuenta de una situación bastante grave para la economía ecuatoriana, al menos hasta el segundo trimestre del 2024, y con los apagones y la baja producción y comercial casi seguro que el tercer trimestre también tendrá el mismo comportamiento. De acuerdo con los reportes, el Producto Interno Bruto del Ecuador registró una contracción de 1.9% en el segundo trimestre, en comparación con el trimestre anterior, según el nuevo informe publicado este 30 de septiembre. Aunque la prensa corporativa y oficialista no lo diga, menos aún las mismas autoridades, empezando por el presidente candidato, esto demuestra que al menos hasta el segundo trimestre del 2024 la economía ha estado en recesión, y esto no lo dijeron los expertos por hacer oposición, sino desde el análisis técnico y las perspectivas que se hacen en función de las políticas aplicadas y en contra de lo que prometieron ciertos supuestos expertos aliados al gobierno. Incluso el propio gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, dijo que a partir del tercer trimestre, la economía tendría un comportamiento positivo y las cifras mejoraría. Por ejemplo, nos dijeron que el incremento del IVA y la eliminación de los subsidios mejoraría la economía y ocurrió todo lo contrario. De acuerdo con el documento del Banco Central, la desaceleración de la economía en el Ecuador inició después del tercer trimestre del 2022, cuando la economía alcanzó un pico en el ciclo. Pero posterior a esto, la economía del país inició un proceso de contracción en el cuarto trimestre del 2023, el cual se mantuvo en el primer trimestre de este 2024, lo que llevó al Banco Central a concluir que la economía está en recesión. Con todo esto, se repite lo que normalmente hacen y dicen los gobiernos neoliberales y que se someten al cuándo monetario internacional. Anuncian con bombos y platillos, ajustes y paquetazos, ilusionando a todos que los resultados serán positivos en el corto plazo. Y luego dicen que no es culpa de las medidas, sino de los actores económicos. Igual pasa ahora en Argentina y Perú, por solo mencionar dos de los países que se aprecian de ser disciplinados con el Fondo Monetario Internacional. ¿Acaso esto ya no lo vivimos con los gobiernos neoliberales de León Férez Cordero, Sisturán Vallén o Yamil Mahaguad? ¿No fue la misma prensa de ese entonces y de ahora la que sustentó el relato del sinceramiento económico? Lastimosamente, quienes más sufren con esta situación son los sectores sociales y productivos, que no dependen de los grandes grupos económicos, financieros y oligárquicos. Mucho más ahora, con los apagones, veremos que esos sectores entrarán en una crisis mucho más aguda. Mientras tanto, el régimen seguirá en campaña con sus granjas de trolls, sus ataques virulentos en las redes sociales a los que critican su política económica y pensando que con eso nos envuelven en una nube rosa. ¡Punto!